Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Espacio Chihuahua. A lo largo de esta sección hemos conocido el Estadio Centenario, el Gran Parque Central, fuimos a conocer el Palacio Legislativo, fuimos a conocer Punta del Este, entre otros muchos lugares aquí en Uruguay. Así que el día de hoy vamos a darle total importancia al ámbito artístico y vamos a conocer el emblemático Teatro Solís. Así que agárrense los cinturones porque esto va a estar muy, muy bueno. Estadio Centenario Aquí tienen algunos datos sobre este emblemático e histórico teatro, el cual es considerado el principal de Uruguay. Amigos, observen esto, después de conocer el Teatro Solís, si se les queda antojo de un bocadillo, de un cafecito, pueden venir a conocer este café que es propiedad del mismo Teatro Solís. Así que, dato curioso, ¿eh? El Teatro Solís fue inaugurado en 1856 con la puesta en escena de la ópera Hernani del compositor italiano romántico Giuseppe Verdi. Además, recibió una reestructuración y fue reabierto en el año 2004. El candelabro, o como se conoce en Uruguay, la araña, pesa alrededor de 500 kilos. Su diámetro es de 3 metros y tiene 172 lámparas, pero lo más importante es que ha sufrido varias restauraciones para que pueda ser observada en perfectas condiciones, como lo pueden apreciar. Ups, aguarden un momento, parece que unos personajes se han escapado de su obra. Bueno, continuamos. Y es que al entrar a la sala principal, pude percatarme de que la estructura de dicho lugar está especialmente formada para que la acústica sea de gran calidad. Rayos, estos personajes volvieron a aparecer. Aguarden un minuto. Y para demostrar que es un teatro que se renueva constantemente, pudimos entrar a la sala denominada Zabala Muñiz, que ofrece un formato totalmente interactivo por parte de las y los actores hacia el público. Bueno amigos, ese fue el Teatro Solís. Pero aguarden, aún hay más. Y es que saliendo de dicho lugar, nos encontramos con un conjunto de candombe. Si te preguntas qué es candombe, pues es música y baile representativos de Uruguay. Disfrútenlo y todas las buenas vibras desde Montevideo. Con la edición de Mario Cortés, reportando para UAN Noticias, Luis Barragán.